Que triunfe el amor, Clary, me encanta El grito de un Te amo, te amo, vos que estás en casa, te amo Date la oportunidad, das que pudo, Sofía pudo Que no haya prejuicio, será verdad, soy con ellos Ay, queremos saber todo Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes Ahí está la prueba del auto Bueno, Sofía, tengo que hablar con vos Estás enterada de toda la situación Yo tengo a Graciela, es la mamá de tu ex novio Sí Hace tres meses estás saliendo con Dante Y le has revuelto la vida, la felicidad, la alegría A vos también, ¿en qué te cambió la vida? Me la cambió completamente, o sea, nunca fui tan feliz He conocido a otros hombres Sí, tiene experiencia con muchos hombres Y es la primera vez que, nada Doy este paso de un hombre bastante más mayor Jome billetera, zorra ¿Te gusta que seas mayor que vos? Me gusta, me di cuenta Ok, vamos a escuchar a Sofía Vos por ahí tenés la edad de Sofía Y vos por ahí te has enamorado de un hombre mayor Y la gente hace un prejuicio Y el autito Y vos Habla cari Vamos a escucharla Sofía, te enamoraste ¿Qué te da este hombre? ¿Qué se va a enamorar de la cuenta bancaria? No escuchemos a Graciela ahora Está muy enojada Graciela, claro Graciela, te lo pido, mira Aguantá Ayer yo tenía una mujer que no paraba No quiero pedir que apaguen el micrófono Te ruego Un minuto Viste que yo te di tu oportunidad para hablar y vas a volver Sí, pero es que la veo ahí Ya sé, ya sé Toma agua Ya sé Toma agua Ya sé Dejame ir a Sofía Si el panel también la oye Bueno, Sofía Sí ¿Qué es lo que te da esta posibilidad de esta relación que comenzó hace tres meses? Decime qué te enamora, qué tiene, qué gala, en qué te puede En todo En todo ¡Qué lindo! Con esa risa enamorada No sé Es como ¿Cómo qué? No sé, como una persona de mi edad pero mejorada, ¿entendés? Con experiencia Claro, te entiendo En todo Sí, sí, te entiendo Pero lo ves y parece de mi edad Sí, total Sí, total ¿Y qué más? Y su cuerpo Su cuerpo Su inteligencia Tiene facha Su inteligencia Me gusta eso Su inteligencia Su manera de hablar Su manera de hablar El vocabulario Que tiene El vocabulario Me gusta eso Es romántico Sus opiniones Sus opiniones También, me enseña ¿Qué te enseña? Me enseña de todo Porque yo no sabía nada de la vida y él me enseñó todo Es romántico Es romántico, le gustan los perros Obvio Oh, mamá ¿Se van a comprar un perrito? Sí ¿Cuál? ¿Cuál raza? Dos Yo quería dos ¿Dos perritos quieren? Buena, doctor ¿De qué raza? ¿Ya saben? El que quiera O callejero O callejero No, no, no Chiquititos Un bulto francés ¿Quieren? Un bulto francés Un bulto francés Un bulto francés ¿Bulto francés? Sí Paren un poco Hola Hola, sí Paren un poco Producción Le regalaron un bulto francés Esa es la pareja Un bulto francés Mi amor Mira Chicos Yo no sé lo que va a pasar En el show del problema Ni sé lo que va a pasar Con ustedes Pero hay una casa Después decidirán ustedes Que les quieren regalar Un bulto francés Perdón, Graciela Ay Bueno, me estabas diciendo ¿Qué cosas? Me gustan Sí Pero Yo necesito Como el público Hacerte esta pregunta Y vamos en serio Todo lo demás También fue en serio Por eso le dije A las mujeres jóvenes Que te escuchen Pero ¿Qué pasa? Yo tengo que preguntarte Si vos Has destruido una familia Porque vos fuiste Largo tiempo Novia del hijo de Dante Sí Puede el amor parecer En cualquier lugar Como dijo Silvia Pero se destruyó Una familia Cuando todo esto pasaba ¿Pensaste En tu ex novio Que es su hijo? Sí ¿Y qué pensaste? Sí Yo empecé a ¿No te sentiste egoísta? No, para nada No, no ¿Qué va a pensar? Yo empecé a enamorarme de Dante Después de haber terminado ¿Pero no pensaste en él? A confirmar Sí Sí, siempre ¿En el daño que le ibas a hacer? Sí, pero yo hablé con él de corazón ¿Y él qué te dijo? Me dijo que Bueno, que yo tenía el derecho De enamorarme de cualquier hombre ¿De verdad te dijo eso? Sí Padre ¿De verdad te dijo eso? Sí, no fue eso ¿De verdad te dijo eso? El padre también ¿Y el papá habló con él? ¿Vos hablaste con tu hijo? ¿Y él te dijo que estaba todo bien? ¿Y él te dijo que estaba todo bien? Gracias.